Sí, esta era una de las obras, digamos, una de las deudas pendientes que tenía la provincia con la comunidad de Catriel. Tuvimos la mala experiencia con una de las empresas que tuvimos que rescindirle el contrato. Volvimos a licitarla, esta obra tiene un componente de que se financia con recursos del petróleo, digamos. Dentro de las obras que licitó en algún momento la provincia, tanto el hospital, en Catriel, tanto el hospital como la escuela de Asuntos 4, están financiadas con ese recurso. Así que volvimos a licitar la obra. Bueno, la empresa Mocho, que fue la empresa oferente, es la que está realizando las tareas. Está a la vista la calidad del trabajo de lo que están haciendo. La escuela, obviamente, de lo que era a lo que va a encontrar la comunidad educativa de la escuela de Asuntos 4, es una escuela nueva. Ha quedado muy poco de lo existente, el resto se ha derrumbado, se ha hecho la escuela prácticamente nueva, y la calidad de la tarea, bueno, es excelente. Aprovechamos en el momento de la rescisión del contrato para modificar algunas cuestiones que tenían que ver con algunos pedidos del Ministerio de Educación, y algunas cuestiones que tenían que ver con la estructura. Tomamos algunas precauciones, digamos, de lo que era la estructura existente. Así que, sí, eso se ha hecho. Bueno, recién lo estuvimos recorriendo y mirando. La empresa Mochola es una empresa renegrina, seria, que la verdad que viene desarrollando tareas con el gobierno provincial. Bueno, terminamos el hospital de Allen con ellos, ahora vamos a recorrer el hospital acá de Catriel, y en este caso la escuela de Asuntos 4, así que es una empresa totalmente seria, que nos trae excelentes resultados, para que para nosotros, aparte, es una garantía. Se decía que el avance de obras alrededor de un 60%, ¿se especula con que se pueda llegar antes del comienzo del ciclo electivo del 2020? Es una realidad, no se especula. Sí, por supuesto que vamos a terminar antes. De hecho, lo que estamos planificando quizás es terminarla para diciembre. O sea, antes de lo que teníamos previsto.